30 millones de dólares habría pagado Nicolás Maduro para rescatar a 8 militares de la FA. Dicen que han sido rescatados 8 militares venezolanos que estaban capturados por los grupos disidentes en Apure. Dicen que fueron rescatados, pero no fue así. Ellos dicen que fue una operación de la Fuerza Armada de su país. Tras ser capturados hace casi un mes por estos grupos irregulares en la región fronteriza. Así lo dijo el descarado de Padrino López. Lo bueno es que todo Venezuela y parte de la comunidad internacional sabe perfectamente bien que Nicolás Maduro y Padrino López han sido arrodillados por parte de los disidentes. Lo que ellos no han dicho muy bien es que ellos fueron parte de un trato que entre varios puntos costó 30 millones de dólares para que soltaran a estos oficiales. Y no lo pagaron realmente solamente para liberarlo sino también por otras condiciones. Es que los disidentes solicitaban que tomaran eso como una advertencia y pidieron 30 millones de dólares por las incomodidades. También solicitaron otra serie de cosas. Solicitaron que no los molesten más, que están a prueba. Solicitaron quedarse con mucho del territorio de Apure y otras cosas más en donde Diosdado Cabello habría estado involucrado. Es decir, por enviar el régimen a esos soldados de la FAM a ir contra ellos han tenido entonces que Maduro y el régimen pagar prácticamente una multa que le han puesto a ellos. Y adicional también fueron liberados a cambio de parte de territorio. La Fuerza Armada indicó que continúa la búsqueda de otros dos efectivos sin aportar detalles de su rango ni en qué condiciones han sido rescatados. Pero en este momento se hacen como si hubieran logrado algo. Lo mismo cuando llegó gasolina de Irán habían dicho hemos vencido. Cuando es lo más ridículo del mundo. Cuando un gobierno como el de Maduro con tanto petróleo que hay en Venezuela ha destruido la industria petrolera asimismo ellos se alegran de este tipo de cosas de que tengan que comprar gasolina a Irán. Eso lo ven como un triunfo. Ahora también lo ven como un triunfo que hayan podido soltar a estos soldados de la FAM cuando en realidad no hicieron ningún operativo. Ellos están diciendo que hicieron un operativo. Padrino López dice vamos con todo, apures nuestro liberan a los patriotas. No hizo nada. Y hablan de una operación águila centenaria. Lo bueno es que los ocho soldados militares se encuentran sanos y salvos. Pero rescatados o liberados. Hay que aclarar porque no es lo mismo. Si fueron liberados, ¿a costo de qué? ¿Cuál fue su precio de liberación? Y a Padrino López le han dicho que no vengan a decir que fue gratis. Que respete, por lo menos, al pueblo venezolano. ¿Pudieron negociar? Sí, pero han tenido que bajarse los pantalones a la FARC. Han tenido que arrodillarse para que pudieran liberar a estos comandos que habían sido abandonados. Ahora están montando un pequeño show. Padrino López informó oficialmente de esa captura el 15 de mayo cuando ya había pasado mucho tiempo y habían puesto un video. De lo contrario, ni siquiera lo hubiera informado oficialmente. Ahora dice que estaban acompañados estos ocho oficiales con un excelente grupo de médicos militares. Se vieron algunas imágenes en donde se puede ver la alegría de estos militares que tienen una cara de no estar entrenados, sino solo para reprimir a gente desarmada. Tienen una cara de susto y una cara de alegría. Y esos son los soldados que Padrino López dice que van a enfrentar al imperio. Esos son los soldados que también dice Diosdado Cabello que el imperio tendría que enfrentar si van ahí como si fuera un Vietnam. Padrino López no aporta detalles de nada, de otras bajas que se hayan dado y nada sobre la operación de rescate porque no hubo tal rescate. Básicamente fue un acuerdo. Recordemos que Nicolás Maduro necesitaba que estuvieran libres también porque la Corte Penal Internacional ya va por Nicolás Maduro y esto forma parte y empeora toda la situación del dictador porque en la ONU está acusado de violaciones a los derechos humanos, a crímenes que están tipificados en el Estatuto de Roma y que permiten legalmente que los países del hemisferio entren a Venezuela a realizar acciones como la de la responsabilidad por proteger. Que no haya sucedido ahora no significa que no pueda suceder y Nicolás Maduro lo sabe. Padrino López dice nada nos detiene pero por supuesto hubieron 30 millones de razones para que los liberaran y negociaciones y acuerdos secretos junto a los soles de Diosdado y Maduro los cuales son las razones principales por la pelea de estas mafias. Ellos habrían solicitado el control de algunas rutas de cabello y otras condiciones no muy favorables para el régimen. La captura de estos militares se dio en el estado de Apure fronterizo en Colombia donde hay enfrentamientos desde hace ya varios dos meses con estos grupos que no han sido identificados directamente por el régimen de Nicolás Maduro pero en Colombia y Estados Unidos y en el mundo entero ya se sabe que se tratan de las disidencias que están en contra de los grupos de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro sí ha reconocido la posibilidad de que sean disidentes pero estos combates 16 efectivos de la Fuerza Armada Venezolana han sido dados de baja según algunos balances oficiales el conflicto ha forzado el desplazamiento de miles de civiles ese es otro gran problema que tiene Nicolás Maduro porque eso es algo en contra de los derechos humanos la ONG funda redes publicó una fotografía en donde aparecen los 8 uniformados venezolanos sonrientes con algo de comer en la mano en un avión en donde iban rumbo a Caracas y mientras tanto Iván Duque continúa acusando a Nicolás Maduro de amparar a disidentes y aquí hemos visto lo que está sucediendo han sido capturados y pueden ser nuevamente capturados otros soldados Nicolás Maduro mientras tanto él sigue involucrando a Duque en constantes denuncias sobre planes de un golpe que le quisieran dar básicamente han liberado a 8 militares de Maduro a cambio del estado de Apure pero veamos bien el asunto ya el estado de Apure pertenece a estos grupos disidentes aparentemente le han ganado a los grupos de Nicolás Maduro y esto no es una tregua esto simplemente es parte de las negociaciones algo ha tenido que soltar Nicolás Maduro aparte de los 30 millones de dólares como una multa y también han tenido que dejar mucho territorio en la que estaban utilizando Diosdado Cabello con su grupo de los soles y no han tenido otra básicamente han sido puesto de rodillas Nicolás Maduro y Padrino López por estos grupos díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal y y y y y y y